Hola buenas tardes aquí saliendo de mi trabajo como yo les había dicho anteriormente en otro vídeo que este estado es muy hermoso pero lo malo que cuando viene ya la primavera se vienen unas tormentas eléctricas horribles por ejemplo ayer lloró bien feo y estuvo una tormenta que unos vientos pero que yo tenía miedo que podía romper las ventanas pues ahorita mismo eso es lo malo que este estado es muy bello pero eso es lo malo que cuando viene esta temporada de por este tiempo pues esto es lo que pasa ya tuvimos los primeros los primeros avisos de tornado pues el lunes en la noche estuvo muy feo teníamos un una alerta de tornado y cuando eso pasa pues gracias a dios hasta la época donde nosotros aquí vivimos en la área de nosotros vivimos pues gracias a dios hasta la época no ha pasado ningún tornado pero si se han sentido los vientos y caen unos unas pelotitas de hielo en muchas partes han caído como al porte de los del golf y eso si te rompen los billos de los carros y también te dañan el techo de la casa y las ventanas pero hasta la época gracias a dios pues no ha quebrado ninguna ventana tampoco ha quebrado un vídeo del carro porque no hemos tenido esos pelotas de hielo así pues así pues a esta hora pues la una y treinta y pareciera como que fueran las seis de la tarde pues acá esto es arcansas y ya todo está verdecito porque ya es primavera como les había dicho pues que muy pronto les decía yo en los otros vídeos anteriores que muy pronto viene la primavera y todo eso se va a poner verde pues aquí está ya la primavera ya está aquí con nosotros está un poco frío hoy mismo está a cincuenta y cuatro la temperatura gracias a dios que trabajo un poco cerca de casa como a cinco minutos eso es lo bueno lamentablemente tenemos una perrita que con los truenos pues ella se asusta mucho y ahorita mismo voy para casa y ya se va a sentir ella más tranquila y ahorita mismo quedo en casa ella sola lo bueno que está adentro mi perrita bien certuda porque ella adentro de casa pues aquí miren que bonito está ya cuando hay muchos relámpagos no me gusta pasar debajo de estos árboles uy el lago de agua había ahí como es bajadita oh my god se oyó tan feo mira pues parece un río ahí si ha llovido hay muchas pulgadas de nieve de nieve digo perdón de agua es que me levanto a las tres y algo de la mañana pues todavía tengo sueño todavía no he despertado bueno pues cuídense feliz tarde donde quiera que se encuentren feliz tarde feliz noche buenos días no importa la verdad que gracias hay que darle gracias a dios por un nuevo día más cada mañana que uno abrimos los ojos tenemos que darle gracias a dios por otra oportunidad de vida que se acordó de poner el nombre de nosotros en su libro y para despertarnos llegando a casita bye cuídense chau chau